Viernes de toqueres El jogon esta estrellado Ya vi como se hace el jogon de lodo con cemento Bien chido queda Cuantas, cuantas Si se ven bien, tiene buena lombra Esta como quería que estuviera, miren Lleno de flores y mariposas Este me gusta, este color Este es otro color, miren Este tiene otro color, la mariposa Se ve mas pajiza Esta es una maria, maria, maria Una maria, maria Esa no es tiende las alas Este es el color Es una colorada Miren Bonitas Miren 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 Esa está peque. Acá está otra escondida. Dos. Y aquí está la otra, miren. Acá está otra. Esta es otra chiquita. Y esta es otra grande. Acá está otra. Y esta.